En el año 2004, en el Centro de Investigaciones Japonesas del Riken, fue sintetizado el nionio, por uno de los nombres con los que es conocido Japón, a través de una reacción de fusión fría entre un isótopo de bismuto y uno de zinc. Este elemento se incorporó definitivamente a la tabla periódica a finales del año 2015. ¡Gracias!